Amirame con vosotros Amirame con vosotros Nombre sobre todo, nombre Cristo Alabar, ensalzar a Cristo Hijo de Dios, Cristo Padre eterno, Cristo Inmutable santo, Cristo Lléname de tu presencia, Cristo Padre eterno, Cristo Príncipe de paz, Cristo Líbrame de mis temores, Cristo Líbrame, consuélame, Cristo Líbrame de mis temores, Cristo Admirame, consuelo, Cristo Mírame, consuelo, Cristo Mírame, consuelo, Cristo Admirame, consuelo, Cristo Mírame, 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 consuelo, Cristo